Lo admito, me gustan negras grandes y duras Sape No puedo decir que no Tampoco puedo decir que sí Es como Es un dilema Es un dilema, ¿no? Porque sí, pero no O sea, estas sí, pero no las otras O sea, es complicado Es complicado O sea, es complicado